La abogada magíster Melina Quintero Santos, docente del Área de Derechos Humanos del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena, ha sido nominada al Premio Maestro de la Costa, un reconocimiento que enaltece la labor de los maestros que contribuyen a la transformación de la sociedad. La Casa del Maestro de la Costa, que se encuentra ubicada en la ciudad de Barranquilla, ha patrocinado un premio que se llama el Premio al Maestro de la Costa, que consiste precisamente en visibilizar y en reconocer todas esas propuestas que realizamos los maestros desde la pedagogía en cualquier institución con respecto a la educación que se lleva precisamente en cuestiones innovadoras y también que sea especialmente o particularmente en población vulnerable. Su propuesta de enseñanza dinámico consiste en una formación integral de los estudiantes de las comunidades vulnerables, promoviendo la visibilización de los proyectos de innovación que potencializan la valoración social. Es la primera vez que participo del premio en la Casa Maestro de la Costa, pero realmente me parece una propuesta interesante porque están reconociendo la labor de todos los docentes que se dedican precisamente a la enseñanza y al aprendizaje desde todo lo que tiene que ver con los criterios de evaluación, la formación integral, la formación en valores. Este premio permite que los maestros compartan sus experiencias y prácticas innovadoras implementadas en las instituciones educativas donde están vinculados. Haber sido nominada es precisamente un gran avance y la muestra de que estamos haciendo las cosas bien, porque realmente cuando apareció la pandemia, tuvimos que encerrarnos en las casas, la educación se transformó en este tema de virtualidad, pudimos lograr seguir brindando esa propuesta a todas las comunidades y a los estudiantes por medios virtuales. Gracias a las políticas institucionales de inclusión, innovación e interculturalidad de Uni Magdalena, se ha trabajado en la ejecución de la propuesta de formación en derechos humanos exitosamente.